El 22 de marzo de 2014, una de las mayores manifestaciones que ha visto Madrid inundó las calles con la participación de más de un millón y medio de personas llegadas desde todo el Estado. Las marchas de la dignidad. La jornada termina con graves disturbios al atacar la Policía Nacional el final de la manifestación. ¡Nuestras armas! ¡Estas son! ¡Nuestras armas! ¡Estas son! ¡Nuestras armas! En los días siguientes estalla la polémica. Algunos medios tratan de criminalizar a los manifestantes, mientras otros denuncian la injustificada carga que se saldó con decenas de personas heridas y detenidas. En los días siguientes continúan las movilizaciones. Concentraciones en apoyo a los detenidos. También un grupo de personas acampa en la Puerta del Sol. Una huelga estudiantil acaba en disturbios y con unos 50 estudiantes detenidos. Asambleas populares son rodeadas por la policía y finalmente la acampada Dignidad es desalojada. El sábado 29 de marzo está convocada una manifestación bajo el lema Jaque a la monarquía, que cierra la semana de protesta. La policía actúa contundentemente no solo con los manifestantes, sino también con la prensa. La manifestación es abortada saldándose con 8 periodistas heridos y un odio es detenido. Es Boro LH, periodista del medio digital Laen.org, medio que lleva toda la semana realizando una detallada cobertura de todos los acontecimientos. Además de ser agredido y detenido, Boro LH se enfrenta ahora a una petición de 6 años de cárcel y 6.200 euros de indemnización. Acusado de atentado de autoridad y de lesiones a dos policías.